Bueno, vamos a ver si sabe escalar mi soldado, pero a veces que parece que no. A ver que alguien repare el tanque. ¡Nadie! Uno menos. Desde la entrada de... Vale, 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 perfecto. Te lo ciego, te lo ciego si quieres, eh. ¿Pero qué dices, tío? Si te clavo un colgador. Es increíble lo que puede aguantar un soldado alemán, o sea, es increíble. Hostia, qué bombardeo, tú. Ha caído el tanque, ¿no? ¿Dónde coño está la peña, tío? Bueno, fuera. ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Pero otra vez lo mismo! Ah, bueno, es este. Cuidado, Juan. ¡No! ¡No! Si la pudiera colar ahí, sería una hostia. Están al final de la calle a la izquierda, Juan, en el edificio. No, no. No, no. No me voy a pasar otra vez, no me voy a pasar otra vez. pero tío estoy muy harto, muy harto de clavarle un rafagazo en el pecho tío, hostia Juan, en serio vamos de esto, ahí y ahí vale, un alemán menos Redentor, ¿dónde? Redentor no, atrás hay un patio no, no, no hay nadie más no cae artillería en el... mierda en el OPI no, no había nadie más Lunar, te va a caer artillería encima hostia, hostia, hostia blitz, blitz tienes enfrente un OPI que bueno, han tomado todo ausente y encima han puesto a Barry vale, y el otro Ride Crossing también, para nosotros perfecto sexy muy buen chavales, eh vale el fish en mi posición poder poder no, no, no no 10 minutos que ha quedado bus papa a online por aquí en mi tejadito por la vía del tren mucha presión darme una mate de bombardeo y lanzo un bombardeo en la zona bombardeo por la zona bruna intenta no moverte de la casa en la que estás vía del tren, vía del tren escudero a tu derecha, cuidado un muerto no sé a dónde está disparando vale, te van para allá, te marco infantería irán hacia la derecha, más o menos a mi marca de tanque por ese lado muerto vale están haciendo ese fuerte en mi marca de infantería, escudero coño hostia escudero, tenías en las vías un antitanque que iba por ti tanque, 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 marca tanque tiger he caído a ver si puedo llegar a todo un center a tiempo, que no creo ah, bueno, sí, estamos defendiendo hostia, acaba de caer uno aquí no sé dónde ha caído, no sé por qué desde dónde bueno no llega una ráfaga pantería marca, marca negat hola, ¿y ese tanque? ¿qué está haciendo? ah, vale, que el tanque es alemán vale, aquí parece ser que me he cargado alguno health fish cuidado por aquí, eh venga ya, hombre, no puede ser verdad venga, un minuto y medio aguantá venga ya ¿en serio, tío? no puede ser verdad joder, tío falta un minutito para terminar la partida gracias al empeño chichi bueno pues ha ganado he hecho lo que he podido bueno, pues un 3-2 no es lo mejor que podría ser pero se ha hecho se ha conseguido muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí 23-14 ni tan mal no sé ni quién es la víctima ni quién es la bestia negra sinceramente así que bueno es una buena partida gracias 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 gracias